7 monitores para poder ver la acción, uno donde vemos a la gente, bueno Reyes está sacando un patazo elevado profundo que ni se movió, perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo, con rondes comunal de Pablo Reyes, ahí están algunos parciales de los toros que vinieron a disfrutar del partido y rápidamente los toros se van delante una vuelta por cero. Gracias por ver el video.